Sentado, no me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero chupar, y cuando vamos a ir a tomar, yo quiero ser besa, hasta que duerme la cabeza. No me importaría, que me empiezo todo el día, toda la semana, hasta las 7 de la mañana. No me importaría, que me empiezo todo el día, toda la semana, hasta las 7 de la mañana. No me importaría, que me empiezo todo el día, toda la semana, hasta las 7 de la mañana. No me importaría, que me empiezo todo el día, toda la semana, hasta las 7 de la mañana. No me importaría, que me empiezo todo el día, toda la semana, hasta las 7 de la mañana. No me importaría, que me empiezo todo el día, toda la semana, hasta las 7 de la mañana. No me importaría, que me empiezo todo el día, toda la semana, hasta las 7 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!